Aplausos 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 De arroz granelado y continuo alegrado, contigo querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño, en vez de hojas ceras Visite mi cosecha, repití sangre Siento una llanta de batata y fuerza Oh, ojalá que llueva Pa' que en el Coruco los desubra tanto Oh, ojalá que llueva Pa' que en Puerto Rico Ojalá que llueva Pa' que en Puerto Rico Ojalá que llueva Pa' que pende Oh, ojalá que llueva Café en el canto En vez de hojas ceras Ojalá que llueva Café en el canto Y ojalá que llueva Café Ojalá que llueva Pa' 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 que llueva Pa'